Alicante será el puerto de salida de la Vuelta al Mundo de Vela de Ocean Race 2023. El presidente de la Generalitat Chimo Puig ha acudido a la presentación de este evento deportivo que en sus palabras situará a la ciudad como capital mundial de la náutica. Este acontecimiento deportivo nos ayuda. Primero porque proyecta de nuevo Alicante al mundo. En segundo lugar porque es una competición de una alta rentabilidad económica y social. Hay que tener en cuenta que en la última edición 1.270 empleos se crearon, tuvo un impacto de 68 millones de euros y también fiscalmente tuvo un retorno de 41 millones de euros. Y en tercer lugar porque tendrá continuidad. El presidente de la Ocean Race, Richard Bricius, ha detallado la programación enmarcada al evento de la que podrán disfrutar los alicantinos. Va a haber un montón de actividades, grandes experiencias de inmersión para todas las ciudades. Un pabellón que es el One Blue Boys Pavilion que está ubicado aquí en este muelle 12. También va a haber actividades aportadas por otros socios de la regata como es el Volvo Pavilion, que es una estructura negra que podéis ver también ahí al inicio de este muelle. Heli Hansen y por supuesto este espacio que va a acoger una zona de gaming que también es muy importante. La presentación se ha celebrado en el muelle de Levante del puerto, escenario del Ocean Life Park, que acogerá la programación organizada para la semana previa al inicio de la regata con actividades para todos los públicos. Generación de empleo, desarrollo urbano, impacto turístico, social, económico y deportivo en el que puede participar toda la ciudadanía y que posiciona a Alicante en el calendario de los grandes eventos mundiales. Para ello, este año en el recinto de la Ocean Life Park se ha diseñado un programa de actividades con el que pretendemos involucrar y llegar al público de todas las edades. Del 7 al 15 de enero, este muelle de Levante se va a llenar de conciertos, animación, cursos de vela, actividades de gaming y e-sports, talleres didácticos y muchos otros espectáculos lúdicos y educativos en los que puede participar toda la ciudadanía y que también contará con zonas de ocio y restauración, donde el visitante podrá disfrutar de una experiencia variada y completa. La programación de conciertos contará con grupos como SECON, Viva Suecia, SIDECARS o SIDONI, entre otros, en el espacio de conciertos habilitado en el Muelle 14. Talleres, juegos, actuaciones y todo tipo de actividades esperan a los alicantinos durante la semana del 7 al 15 de enero.